lo mismo el dios no 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 esta en vez si uno voy a meter a mirar le falta uno yo le falta uno no, están todos donde vienen? vienen atrás, vienen las patas, no se que mierda no les parece el auto ya ahí estamos juntémonos oh casi me matan me hacen 3 2 saco antes no no oh no no me da ni los tipos la bandera la bandera ya trae cabros, tratemos de quedar en chuta no 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 un mix si oye mira en la habilidad de 3 oye mira en la habilidad de 3 si este tambien 3,2,1 vien viengas tu es mucho hijo hice no mori ni una no mori ni una no se no se no se no se no se no se